Y en la población de Sabana de Torres, las autoridades capturaron a este hombre que ustedes van a ver a continuación en pantalla, identificado como Sergio Armando Gelbes. Según las autoridades, el detenido habría robado con un arma blanca las pertenencias a una mujer en el barrio Las Ferias. El sospechoso se movilizaba con una menor de edad en una motocicleta en el momento de la captura. El menor aprendido fue dejado a disposición de la Fiscalía de Menores.